Pero también, así como vamos a disfrutar de este duelo, se nos viene un clásico, un pedrano, como dicen usualmente, y es que será entonces entre un maratón y el Real España. ¿Y qué ocurre? Ambos también vienen de un empate, pero uno con goles y otro sin anotaciones. Y uno que estuvo en un torneo internacional y otro en el cual no. ¿Qué ocurre también a esto? Bueno, la situación en la cual se está llevando a cabo para los directores técnicos. Un poco de la losa para Manolo Cosellán y también para el profe Vargas. Vargas, que ya conoce a esa plantilla verdolaga y que también quiere dar ciertas sorpresas porque es eso lo que se prende para San Pedro Sula con este duelo, Tania. Mira qué datos interesantes, Erika, pues se rodean este derby sanpederano. Uno, porque los dos técnicos han sido campeón con maratón. Si bien es cierto, ahora Héctor Vargas está por el lado de los aurinegros y ha hecho un gran trabajo, ha hecho ya historia con el conjunto. Si bien es cierto, no levantó el título del último torneo, pero hizo que Real España resurgiera, que se volvieran a encarrilar, como dicen. Y veremos también qué pasa. Ya comentaba Rolando Peña, vicepresidente de maratón, recientemente por el tema de Edwin Solani. Edwin Solano, ¿por qué no está en el duelo ante Motagua el sábado pasado? No estaba ni de suplente, no estaba ahí. Bueno, al menos ni en el estadio lo vi, no lo pude buscar bien, pero no estaba. Entonces decía Rolando Peña recientemente en entrevistas que le van a dar un tiempo al jugador para que siga mejorando, que se siga recuperando. No sé si es que está leccionado o no, ya vamos a conocer más a detalle de eso.